Hablemos de discapacidad. Mi nombre es Milagro López Meléndez, con mi hija Jocelyn Ivette Álvarez López. A ella le gusta y le encanta que la llamen por su propio nombre, Jocelyn. A ella le gusta hacer artesanías. Desde pequeña le enseñé jugando a hacer pulseras de piedras acrílicas, jugando, jugando. Pero ella luego empezó a venderlas con sus amigas y le empezó a gustar el negocio. Entonces, las que ella hacía al principio eran estas. Pero como ella su emprendimiento le fue gustando, gustando, y le empezó a gustar el negocio con sus amistades, las empezó a vender. Entonces, ahora ella está muy feliz con su emprendimiento porque llega a Café de Monofre y le ofrece empleo. Es muy feliz porque le está transformando su vida. Normal, como cualquier persona, nos gusta que nos traten. Por ejemplo, si vamos a un restaurante. A ella no le gusta que me pregunten, ¿le podemos dar esto a ella? Cualquier cosa, alguna cosa. Entonces, a ella solo se le queda viendo a la persona. Como quien dice, ¿por qué no me preguntan a mí? Entonces, le digo yo a ella, cuando alguien le pregunte a ella, ¿qué le podemos dar a ella? Pregúntele a ella, le digo yo. Así es como deben tratarla a ella en cualquier lugar donde ella se encuentre. Tratarla normalmente como cualquier persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!